A que no te atreves a bailar conmigo y decirle a él que somos más que amigos, tú y yo. A que no te atreves a bailar conmigo y decirle a él que tú me perteneces, que tú eres mi verdad. Un cigarrillo para distraerme de este café que se está haciendo amargo. Una partida que se ha vuelto jefe, seduciéndome con sus ojos blancos. Inspirado por aquella flor verde, sigo aquí en el mismo sofá sentado. Espero que la musa me secuestre, siempre algo pasa cuando conversamos. Y aparezco loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no. Y aparezco loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no. Empieza, siempre que se pesa y vuelve por los mismos tres que le han visto de mi inventa. No la quiere tan feliz, que me pierda por ahí con otra y no es así. A mí me da compensar, le gusta multiplicar, fabricar historias cuando quieren celar. Solo de mirarlas así quieren pelear, conozco de memoria cual será su final. Me pide una respuesta y yo hablándole, se quita al oído ella escuchándome. Y siempre ha sido así y una y otra vez, creyendo que de su mente se fue. Y aparezco loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no. Me aparezco loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no. Si discutimos aparece en casa, pero arreglamo encima de la mesa. Me gana con la carita que pone, me gana con la carita que pone. Tiene mi nombre marcado en su espalda, hay un secreto debajo de esa falda. La mía me enseña lo que a otro le esconde, la mía me enseña lo que a otro le esconde. Me quiere para ella nada más, lo dice cada vez que estamos bien. A veces sientes en los demás, porque no me quiere perder. Y aparezco loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no. Me aparezco loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no. Chico Colione, yaya, vino con el aire, y una te cojo, yaya. Rompiendo el party otra vez, a usar el DJ, Israel Fiorez. Yo DJ Tres Go, tengo todos los estilos, papi, ¿cuál tú quieres? Chau. Chau.